A mi no me falta ninguna, me saqué una vez el espectro y ya me la saqué al tiro la wea A mi me faltó una con el espectro cuyo Te faltaba una y te tenis que colocar de no al espectro ween Me enfermo ween Puedes sacarte la xx y me voy a matar a uno, no te voy a matar No me falta una al espectro ween Se podría colocar hasta un autito ween, no el espectro cuyo El ween, el ween es indignado Si, ween Uh, ween, la guía ¿Quién es el juego de esta wea? Uh, había un buen ahí, poco Hasta salen del otro lado Ohhhh, pero que las... ¿Qué clase de laje es este? Me hubiera puesto ni las trampas El que viví todos los días por culo, que malvado No Jajajajaja ¿Qué fue que te pasó este weón? Jajajajaja Que la clase de map La pregunta weón, nada Jajajajajajaja No me encuentra nadie por weón, está el mapa ¿Pero no? ¿Pero no encontré la wea? ¿Pero no encontré la wea? ¿Pero no esta wea no? Oh, le peor no... ¿No? ¿Cobre igual? No se hace Oh, había otro Te meto el headshot Vamos Vamos por la espalda Tiene demasiado tarde el mapa Mata a todos menos a mi Pero me mataron por la espalda Oye pero el hueon donde Oye ese hueon de la M8 Esta puro campeano No lo culeado esta atras de la huea No abre el culeado de la gorgon Me lo tiran a la riii Mira el culeado como esta campeano No donde esta culeado la gorgon Oooo esta tirado en el piso Lo va a matar ahora ¿Eso donde esta? Sin marcha Coder que se deje Y la va metida en la ola de calor Pesado Pesado con chu de marde Lo ya vamos perdieeeendo En puras basuras culeadas Queda su cabrón Me da la culpa el fabián culeado Es que juega el naifer Pesado Ah, el estorbo del mal, güey. ¿Qué? ¿Dónde está ese cuyo? ¿Por qué se te tiran los granites como el pico, güey? Nooooo. Ni uno que campea tan tranquilamente va a sacarse del método de oro. Me está ahí güedeando. Vida buena. Cuidado. Cuidado. Cuidado que tira bazucazo. No se ve bajo el dardo, güey. Una mierda. Agua de senda invos. Mira ese invos, papá. Campea, cachulo, campea. Ah, la güea. Estaba a 200 del hater, güey. Toco hater. Ay, me relaje la puta. Estoy con dos barritas. Ah, lo confirmo. Lo confirmo que me dispara a mí con la tempestad. Ay, me mató de una bala. Ah, vaya. Cuida, cuida, cuida. Me ha suicidado, güey. Soy troll. ¿Dónde vay? No, tiró la colmena. Cuida. Cuida. No, troll. ¿Dónde se metió? No, ¿dónde está ese güeyón? No lo veía casi. Ah, malo conchito. Oh. Con tres le toca. Oh, yo no lo veía antes está ese güeyón. Ay. Puta, güeyón. No me saqué a la racha, güeyón. No vi ese güeyón. Llegué pa' hacer. Oh, oh, oh. Oh, gracias. Todo lo había conseguido. Cuidao. Otra. Conchito, malo. Es un estero culiado. Casi me reventó. ¿Vamos a atarlo? Sí. Ah, está este güeyón. ¿Dónde hace el autito? Ya. Me falta una vaca de jabón. ¿Tienen que salir acá? Oh, tiene las valles. Ay, me tiró la güeya. Qué maricón. Cuidado está. Métale sprayando con la Gorgon. No. No, pero güey me mata de nuevo. No, no, no. Oh, oh, oh. Qué canculea feo, güeyón. Se me perdió el güeyón, po. En serio, 1 a 15. El verde es mismo. Me muevo. No, puta el culeado feo, güeyón. Oh, ya estaban haciendo concha por atrás, maldito. Ya que le pones la mira a vos atrás. Es la última que tengo, güeyón. Estoy esperando a sacarla al hoy. Mira mi vueltita. El salto, culea marica la quiera. Chajajajajajajajajajajajaja. ¿Cómo es? A brakes a uno. No me mueve. No me mueve, no, ni.